La muñeca es una articulación más y las articulaciones por definición son suaves, no tenemos que forzar. Yo jamás toco de muñeca, nunca toco de muñeca. Lumbares caídas, completamente flexible, cuello relajado, hombros caídos absolutamente, brazos y toda la pulsación tiene que ser relajada. Absolutamente no utilización de las muñecas, sino de los antebrazos. El antebrazo es el que da el arco, el que da la... porque se puede tocar súper relajado, pero tocando fuerte, no hace falta caer. Hay muchísimas tendinitis y esto es un problema, pero eso es por falta de tendinitis, se estudia mal, se estudia mal. Y las tendinitis vienen por usar la muñeca. 1,80 de estatura, en mi opinión, son los que mejor group tienen. Esos tíos que son un poco gansos, que miden 1,80, tal, que son así como que andan un poco... Uf, tienen un group precioso. En serio, tienen un tempo medio... Que da gusto oírles, ¿no? Pequeñitos, de unos 65, unos 70 y tal, tendencia a correr. Es como los perros, es que somos iguales. Perro de viento... Perro grande no se molesta, está tranquilo. Esto es igual, tenemos tendencia a correr. Entonces, personas nos ponen a... Importante, no pensamiento, esto es un concepto ya del judo y de oriente, que es el no pensar. Porque es lo peor que podemos hacer un ser humano, es pensar. Si voy a hacer la movida, en mi opinión, claro. Pensar es horroroso. No pensar, tocar con el metrónomo las vaquetas sin pensar en coincidir con el metrónomo. Ese es el mayor error del universo. Poner un metrónomo y coger las vaquetas a ver si hago corcheas, coincidiendo y apretando el culo. Eso es una mierda, ¿a qué vale eso? Es horroroso, es todo lo contrario. No pienses, tío. Pon el metrónomo. Y toca, toca. Los golpes simples en el charles. O semicorcheas. Es que no me entran, es que adelanto los golpes. ¿Qué vaqueta tienes? ¿16 pulgadas de largo? No, con una vaqueta larga, XL. ¿Por qué? Porque nosotros, de forma natural, tenemos tendencia, como somos perrillos pequeños, tenemos tendencia a correr y acelerar. Entonces, lo que no tenemos de natural, se lo vamos a dar. Por eso la herramienta es importante. Todos los baterías que tengáis tendencia a correr, usar baquetas XL o XXL. Alargáis el hueso del brazo. Por lo tanto, la física manda. El golpe llega a unas micronésimas más tarde que en una vaqueta corta. Por lo tanto, entráis al agujero. Aquí hay algunos alumnos míos, un par de ellos estoy viendo aquí, que eso lo saben de sobra. Eso lo saben, pero joder que sí lo saben. Lo saben, pero bien. Que sin pensar, no pensar, tocas con el metrónomo y ahí va. Con esta vaqueta me entra todo. Ah, o sea, que no era una cuestión de estudiar. Es que en realidad, los que tenemos talento para la música, o los que estamos aquí, que... Digo, tenemos, porque esto no es una chulería por mi parte. Yo os considero parte de la familia. Todos somos músicos. Todos los que tenemos talento para esto, los de allá afuera no lo saben, pero los que tenemos talento para el ritmo y para la música en general, está muy bien que tengamos esa facilidad. O sea, que no hay que combatir contra nosotros mismos. Somos mejores de lo que nos pensamos. El hecho de tener talento para la música, el hecho de tener afición, de pagar una matrícula, de venir a una escuela, de tocar en un local de ensayo, de dejaros la vida, de pagar, de ir a los garitos, macho, o sea, y a cargar ahí. Todo la batería. Mientras el cantante está ligando, tomándose unas birras y tal, la batería está ahí, con la batería y tal, es una faena que le vamos a hacer. Ahora hay garitos en que hay baterías, ahí, bueno, eso ya está un poco mejor. Pero bueno, o sea, es cuestión de trabajar con nuestro talento natural, que es mayor del que nosotros pensamos. Porque si nadie te dice lo de las baquetas, que parece una chorrada, pero que para mí es más importante incluso que lo psicológico. Si tú no tienes la baqueta tuya, tu baqueta adecuada, vas a estar sufriendo y vas a estar tocando mal toda tu vida. Tienes que estudiar el pedal de bombo, que para eso viene, para hacer moverlo de tal forma, si tienes tendencia a correr, se para, si este es el parche, se para el ángulo de la maza del bombo. Si las mazas del bombo generalmente vienen a esta distancia y tienes tendencia a correr, aleja la maza un poco. Que tiene un mecanismo, tiene un tornillito que puedes alejar la maza. Al alejar la maza, inevitablemente, se va a endurecer el muelle, pues afloja el muelle. Juega con eso. Que sea cómodo, por favor, que no sea una presión. Que seas capaz de hacer... Tipo Brasil, te pones un samba, una cosita suave. Un chorinho, una cosa... Brasil pasó bien y muy bien, tocar los ritmos brasileños que ves en el continuo del bombo. Y veas que el bombo entra efectivamente. Si tenías tendencia a correr, alejas la maza del bombo, los golpes entran en su sitio. Los charles, por favor, abrid los charles. No abrirlos poco, sino que los pies son muy pesados. Para entrar a negras, por ejemplo, a la contra o a negras a tempo en el hi-hat, generalmente en las baterías abrís muy poco el charles. Entonces siempre los golpes son precipitados. Porque tenemos un zapato, un pie, una pierra que pesa mucho. Entonces para compensar todo eso, acostumbrados a que al principio resulte un poco incómodo, porque lo es, aflojar el muelle del hi-hat lo más posible y abrir el charles un poquito más, que entren dos dedos mínimo. Hay que procurar por todos los medios, esa ha sido siempre la intención, acercar este instrumento a la música verdaderamente, no reducir la batería a una máquina de producir ritmo, sino intentar ir un poco más allá, que se puede hacer, teniendo mentalidad de músico. Y eso crea un compromiso, prácticamente, crea un compromiso. Y eso crea un compromiso. Y eso crea un compromiso.